El momo sin dudas es una de las personalidades de Twitch en habla hispana del momento. Este 2022 de Jerónimo Benavides viene siendo muy atareado. Y es que el streamer argentino participó en el evento del año que es la velada del año 2 de Ibai Llanos, en donde su pelea contra virus fue la más vista. El día de hoy, Momo a través de sus redes sociales contó que por motivos de salud y estrés se tomaría unas vacaciones obligatoriamente, ya que hace mucho tiempo viene trabajando sin descanso, y a eso se le suma toda la preparación que tuvo que vivir para la velada. En su Instagram comenzó poniendo un post que decía, el 5 de septiembre me hicieron prometer tomarme vacaciones obligatorias. Hoy fue el tercer día que casi no duermo y sigo haciendo cosas de laburo. Empecé a sentirme mal físicamente, por lo que me recomendaron parar. Seguramente, desconecté de todo luego del evento en Paraguay. Luego, explicó más detalladamente los problemas que le traía este estrés y no poder descansar. Como habrán visto en la historia anterior, decidí tomarme unos días de vacaciones medio obligado, porque bueno, hoy tuve algunos síntomas físicos del desgaste de trabajar tanto, de no parar nunca. Hoy se presenta este proyecto que venimos trabajando hace mucho con Kingston. También, bueno, cosas que todavía no salieron, cosas que nunca se mostraron y que van a salir en breve. Argentina no fueron vacaciones. Entonces, bueno, hablé con un profesional, le conté los síntomas que tuve. Hoy fue un día muy, muy, muy duro. Tuve problemas de todo tipo de memoria, de olvidarme cosas, de hablar mal, sentirme mareado. Bueno, todo parte de este estrés que vengo acumulando. Después del evento en Paraguay, voy a frenar de manera obligada, porque ya sé cómo termina esto con los ataques de pánico y demás. Entonces, bueno, nada, quería comunicarles que muy seguramente desconecte de todo en breve. Gracias. 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 Gracias.